Máquina de batería steel versus explosión. ¿Tienen el mismo ruido particularmente? En esta lo vamos a medir en la punta porque el motor está en la punta. Lo medimos. ¿Cuánto nos dio? 96 decibeles. Ahora vamos a medir con la FS-235 de explosión. Vamos a ponerla en contacto a la máquina. Bueno, 96 contra 107 aproximadamente. Tenemos aproximadamente 10 decibeles. Hay una diferencia, tampoco es tan abismal. Pero bueno, para que sepan, para que se saquen las dudas, hace más ruido o menos ruido una comparada con la otra. Sí, si le ponemos tanza silenciosa va a hacer menos ruido también. Que en este caso, esta máquina, esta máquina lo tiene. Esta máquina tiene tanza silenciosa, que tiene como una canaleta. Y esta máquina también tiene tanza silenciosa. Eso, aunque no lo crean, con esas canaletas que tiene, influye en el ruido que vamos a escuchar nosotros. Todo esto que estoy diciendo, buenísimo, pero recomiendo que el profesional que la use, o el particular, protector auditivo. Eso es lo ideal para prevenir cualquier inconveniente en el tema de los oídos. Nos vemos, no va el par.